¡Arriba la alegría! De los tantos bellos y hermosos lugares que estamos recorriendo con Mi Tierra Roja, en esta oportunidad les invitamos a que nos acompañen a esta maravillosa experiencia para conocer mucho de la historia. Llegamos hasta el distrito de San Cosme y San Damián. Vamos a recorrer un poco más acerca de este hermoso pueblo considerado uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. La misión de San Cosme y San Damián se funda en el año 1632 por el padre jesuita Adriano Formoso, un sacerdote de nacionalidad italiana. La comunidad funda el pueblo en territorio hoy brasileño. Amenazados por los bandirantes, la comunidad en sí se traslada como tres o cuatro veces y en este sitio se queda asentada en el año 1718 a cargo del padre Buenaventura Suárez. Hablamos mucho sobre Suárez porque él es el que trajo no solo a adoctrinar el catecismo en sí a los nativos, sino también trajo la astronomía. Es ahí donde podemos ver el reloj solar, por ejemplo, que hasta hoy día sigue marcando perfectamente la marca horaria. Y el otro legado importante también que nos dejó es el libro lunario de un siglo. En dicho libro, donde hasta hoy día marca todo lo que sucedió y a través de un programa Stellarium se puede comprobar la precisión de todos los estudios que hizo este Buenaventura Suárez. El inicio de la construcción que es allá por 1718, unas cinco décadas de construcción. Hasta 1718 estuvieron aquí los jesuitas y durante todo ese periodo de tiempo construyeron esto que observamos y lo que ya no. Y como estabas diciendo, lo que vemos es en realidad una réplica del pórtico de acceso principal. Esto estaba amurallado en la parte frontal, quedan vestigios de lo que fue esa muralla. Y enfrente quedaba lo que sería la plaza, la plaza mayor, que era como el centro comunitario. La plaza mayor, que era como el centro comunitario. La plaza mayor, que era como el centro comunitario. Nosotros lo llamamos balneario, está a cargo de la municipalidad. Pero realmente viene por, la gente del Sancomenio se caracteriza por esa, la solidaridad y el trato con la gente. Sí, tenemos grandes estancieros también en la región y cada productor pequeño también tiene su lechera, su tambito. Pero tenemos importantes estancieros también con gran cantidad de ganado. Para que nosotros podamos llegar a ser pueblo turístico, se hizo un trabajo muy fuerte, ¿verdad? Con todos los artesanos, con las posaderas, con el pueblo indígena, ¿verdad? Con Pindó. Tuvimos mucha gente trabajando, sabiendo que San Cosme tiene un ingreso muy importante de través del turismo, de ahí la pesca. Dejé mi inicio, recordé que no había nada. Desolado, este lugar. Pero con el correr de los tiempos, ya en los últimos que yo estuve como directora de la escuela, vi crecer en los últimos años. Y ahora San Cosme está muy lindo, estoy muy contenta porque llegué a ver el crecimiento, el mejoramiento. Y es una verdadera ciudad ahora. Mi papá, por ejemplo, yo soy hija de madre soltera y mi papá vino de Iguicuí con un hermano y se instalaron acá. Se instalaron acá en el año, en el año 30 por ahí, en el año 30 por ahí. Y tuvieron ahí un establecimiento, una estancia, se dedicaba a la ganadería con un hermano, después vino la guerra. Y se fue ese hermano a la guerra y quedó ahí. Entonces mi papá quedó acá en el lugar. Falleció mi tío, que era Agustín Guiburu López. Y tuvo un hijo que era muy revolucionario. Agustín Guiburu, con mucho cariño. Porque yo ahora sé la carrera con mucho cariño, con mucho entusiasmo, con mucha dedicación. Quería que en mi lugar, que los alumnos sean los mejores. Y me dediqué de lleno. Me casé acá, lo mismo. Mi marido me ayudaba en todo, así es que yo no tenía problema. La escuela era mi casa, mi casa. La escuela era mi casa, mi casa. Yo era. Llegó al super so shoulders en el fondo, así es que yo no tenía problema. El padre está en misix callado. Con mucho cariño, pero está en mi solar cosa es muy divertido. Y ya está llegando a mi casa. Y a mi Optima, gracias et al final de cosas, el gancho que será bien de coraje. Y a mi amor y solo que tengainton, que tenga una noche. Y a mi casa es niña te slave. Y en mi casa está nostalgia. ¡Gracias! ¡Gracias! Reconocido como uno de los mejores pueblos turísticos a nivel mundial, ¿verdad? Pues, toda la comunidad estuvo involucrada, ¿verdad? Entonces, de 700 venían compitiendo en la OMT, San Cosme y Damián fue condecorado como uno de los mejores pueblos turísticos, entre los 42. Hoy en día sabemos que se van incorporando novedades en materia turística, pero también sabemos que históricamente San Cosme y San Damián han sido tenidos en cuenta como uno de los distritos turísticos muy importantes por las misiones, además por las dunas y otros atractivos que se les fueron sumando. Así mismo, nosotros antes de la pandemia ya recibimos más de 25 mil visitantes, ¿verdad? Luego eso cambió un poco porque vino la pandemia, nuestro pulmón que nosotros llamamos turístico, las dunas, se está desapareciendo, ¿verdad? Cada día es peor. Y por ahí bajó un poco, ¿verdad? Y eso afecta mucho a las posaderas, a los que trabajan, que transportan turistas las dunas. Pero seguimos nosotros batallando, ¿verdad? Tenemos la esperanza de poder recuperar las dunas. Para que nosotros podamos llegar a ser pueblo turístico, se hizo un trabajo muy fuerte, ¿verdad? Con todos los artesanos, con las posaderas, con el pueblo indígena, ¿verdad? Con Pindó. Tuvimos mucha gente trabajando, sabiendo que San Cosme tiene un ingreso muy importante al revés del turismo, por ahí la pesca, ¿verdad? ¡Esa! ¡Sora, Sancarra con sabor! ¡Arriba de los ojadas! ¡Sora! ¡La puerta paraguaya! Y estamos recorriendo la ciudad, una ciudad realmente encantadora, con muchos atractivos turísticos y sobre todo muchos servicios. Una ciudad que fue considerada uno de los mejores pueblos turísticos del mundo. Y estamos aquí con el encargado de la Senatur de esta localidad, que nos va a comentar mucho más. Señor Rolando, ¿cómo le va? Sí, gracias a Dios, la Senatur, a través de la ministra Sofía Montiel de Afara, se presentó a la Organización Mundial del Turismo en el año 2021, para que, bueno, a través de un concurso en sí, y ahí fuimos elegidos como mejor pueblo turístico. Bueno, ¿tiene todos los servicios y sobre todas las cosas tiene mucho atractivo para poder disfrutar aquí en la zona? Sí, es la particularidad que tenemos, es sobre todo lo que es el distrito de San Cosme y Damián, porque para ser elegido como mejor pueblo turístico debería tener, o sea, porque tiene una buena cantidad, o sea, una buena cantidad de visitantes, un pueblo no muy grande, con muchos servicios, con muchos servicios, donde se cuenta con historia, cultura, ciencia, etnografía, y las asociaciones que hay en cuanto a productores, todo lo que hace el agua, el río Paraná, la comunidad indígena, todo eso influyó para que esto sea elegido mejor pueblo turístico del mundo. Bueno, y sobre todas las cosas, saber de que hay mucho por recorrer aquí en este pueblo. Hay muchísimo, hay... Por ejemplo, ¿cuáles son los atractivos, principales atractivos? El producto estrella de la Secretaría Nacional de Turismo es la misión jesuítica guaraní y el centro astronómico. Además de eso, están los que hacen el centro privado, como el acuario, la bicitirolesa, la playa municipal, la reserva natural Arroyo Aguapeú, la estación de piscicultura, la reserva natural Huasupucú, y llegamos hasta el refugio faunístico Atingú, y siempre destacamos mucho más lo que es la comunidad indígena. Una comunidad indígena donde trabajan muchísimo en todo lo que es la artesanía, la producción de miel y todo lo que viene a ser los que sacan de la chacra los productos fruto-hortícolas. O sea, es una comunidad muy trabajadora. Además de eso, que también con esta señora ministra también se pudo contratar dos nativos que están trabajando como guía con nosotros acá en esta misión. Y voy cantando, voy por el mundo entonando la hermosura de mi tierra de Aupo y Ñanotíes. Y voy bailando, voy por la vida soñando llevando todo el encanto de mi tierra guaraní. Y nos encontramos aquí en este hermoso lugar. Esta es una imagen antiquísima, la década del 70 aproximadamente, y está con nosotros Antonio Ramírez que también trabaja en la guía para la gente que viene aquí a San Cosme y San Damián. Antonio, hablemos un poco de esta iglesia. Vemos que hay mucha gente que visita todos los días y nos imaginamos, es un grato placer poder acompañarlos y hablar de la historia y lo que esto representa para el distrito. Claro que sí, es siempre un placer, Jorge, para recibir a las personas que vienen aquí para compartir con nosotros un poco de su tiempo y conocer un poco de nuestra comunidad. Hoy en día viene una muy buena cantidad de gente comparando con años o décadas anteriores. La difusión es también mucho mayor y por supuesto eso también hace que aquí nosotros tengamos más que ofrecer día a día y mejorar lo que ya tenemos. Bueno, cuéntanos un poco al respecto de la iglesia. Bueno, lo que tenemos aquí al fondo sería parte de lo que fue el conjunto jesuítico. Estamos viendo a la actual parroquia. Antiguamente fue el templo provisorio. O sea, prácticamente era un espacio todavía pequeño para lo que estaban proyectando los jesuitas en conjunto con los guaraníes. Este lugar sigue siendo utilizado obviamente para el uso que tiene. Ya ha tenido restauraciones, reconstrucciones, fue habilitándose el lugar para que sea seguro y ameno para la gente que lo está utilizando. Bien, hablamos de una estructura antigua que fue modificada pero que tiene todavía diseño y parte de lo original en su momento. claro, en este caso la palabra modificación tal vez no la usaríamos propiamente porque todo el trabajo que se hizo fue replicando a lo que fue la estructura original. Si bien hay elementos que fueron sustituidos, se trató de replicar a como era exactamente el mismo tipo de material, mismo tipo de decoración inclusive que tuvo. respetan el diseño, el modelo y la arquitectura de aquel entonces y vemos que mucha gente viene a visitar, estudiantes principalmente que vienen a la par de conocer, vienen a tener ese momento de espiritualidad que también se hace parte en este lugar. Exactamente y es justamente uno de los atractivos que tiene este lugar aparte de ser un edificio antiguo la parte espiritual también tiene mucho valor pues en realidad es la única iglesia activa que queda de los 30 pueblos jesuíticos que existieron en su momento ¿verdad? No todos llegaron a tener una iglesia quizás construida terminada pero esta es la única que queda. En el lugar encontramos muchas cosas referentes a lo que representa la ciudad de San Cosme y San Damián hablamos de artesanía de diferentes digamos objetos que podemos observar aquí queremos conocer mucho más de mano de estas personas que nos van a informar ¿qué tal señora? Muy bien ¿qué es lo que encontramos aquí? porque vemos de todo un poco son recuerdos que la gente que pasa por el lugar puede llevarse para recordar San Cosme y San Damián Sí, así mismo pueden llevar algunos recuerditos esto por ejemplo son trabajos de la comunidad indígena comunidad de Pindó se llama El Llamador de Ángel entonces ellos traen también acá sus artesanías para poner a la venta luego también hay trabajos de piedras de cuarzo que fueron utilizadas ya en la época del padre Buenaventura Suárez cuando él fabricó un telescopio en forma casera con ayuda de los nativos él había fabricado el telescopio de bambú y había utilizado estas piedras de cuarzo como la lente de ese telescopio y hizo sus primeras observaciones en el patio de la misión jesuítica Bueno, observamos muchas artesanías aquí también algunos collares con la misma piedra de cuarzo La misma piedra de cuarzo que también como mineral mantiene mucha energía y la gente también lo utiliza como un amuleto para protegerse contra la energía negativa y llevar también un lindo recuerdo de San Cosme y San Damián Bueno, y también observamos también lo referente a las misiones jesuíticas que forman parte también de los atractivos aquí en la ciudad Así mismo Estos son imanes que representan un telescopio que sería la representación de este lugar astronómico que tenemos aquí Están a 15 mil guaraníes muy baratito para poder llevar un recuerdo de aquí Esto representa al pórtico que es la entrada a la misión jesuítica para pasar al colegio jesuítico Esto está a 25 mil guaraníes y luego esta sería la réplica del colegio jesuítico que también está en la misión ¿verdad? Sería un colegio jesuítico que está en uso fue construido de dos pisos Vemos que la parte de abajo era utilizada como un colegio y también vivienda de los sacerdotes y la parte de arriba al segundo piso sería como un secadero de hierba mate y lugar donde se guardaban los granos también Ya voy a Paraguay P Miedo y Caipé Nación Aceretame A mi tierra esta canción Yo quiero viajar por mi país y descubrir bien de raíz de dónde vengo lo que soy y lo que tengo Buscar entre historias y paisajes que me vaya dando el viaje mil motivos para cantar lo que vivo Vamos de viaje a algún pueblo Abraza tu tierra Abraza tu raza Y vamos a continuar con nuestro recorrido en el distrito de San Cosme y San Damián Estamos en el centro astronómico Qué lindo lugar y está con nosotros el licenciado Jorge Benítez que nos va a hablar justamente sobre el recorrido que se hace por este tan icónico y referenciado lugar en materia turística de San Cosme y San Damián Jorge, gracias por recibirnos Empecemos por el recorrido por este centro Muchas gracias también a ustedes por visitarnos al centro de interpretaciones donde también tenemos una introducción para que puedan tener los visitantes una información con respecto a esta comunidad Aquí en la sala multimedia solemos mencionar la vida la bibliografía del padre Buenaventura Suárez quien trabajará dentro de esta misión jesuítica que está aquí a metros de aquí Él con sus conocimientos de matemática geografía la ciencia la astronomía siempre fue su pasatiempo y por ende también él logra escribir un libro dentro de lo que es el lunario de un siglo Este libro fue editado en cinco oportunidades esta es una réplica la cual tenemos aquí en San Cosme obviamente también el libro original está en la biblioteca nacional de Buenos Aires ya que el padre nació en Santa Fe Argentina y él trabajó 33 años dentro de las misiones jesuíticas donde también San Cosme y Damián es citado absolutamente en su libro este libro menciona acontecimientos científicos como eclipses lunares eclipses solares para 100 años desde 1740 hasta 1841 dentro de lo que es su trabajo hoy en día solamente queda el reloj solar el cuadrante solar el cual muestra con 300 años la obra exacta dentro de nuestra comunidad y como lo es también Sudamérica aparte de lo turístico vemos a muchos jóvenes muchos estudiantes que vienen para hacer trabajo de investigación y que es lo que más le llama la atención cuando vienen y hacen este recorrido y ustedes le van contando un poco cronológicamente todo si dependiendo también de la edad que pueda tener los chicos generalmente también las personas mayores vienen de todo el mundo y generalmente los que tienen esta posibilidad hoy en día en este mes de julio vienen los chicos y también tenemos que tener un cierto toque para cada visitante ellos tienen otra sintonía los jóvenes también y se trata lo más humanamente posible al menos con nosotros como informadores turísticos de dar esa información verás que se pueda tener sobre la historia y también como lo fue también la ciencia como la impartió el padre Buenaventura Suárez desde este icono que es San Cosme y San Damián Abraza tu tierra Abraza tu raza Abraza bien fuerte al Paraguay Y a ver a Paraguay Mieroica y bella nación A ver a serétame A mi tierra esta canción Y a ver a Paraguay Mieroica y bella nación A ver a serétame Y continuando Jorge no podemos pasar por alto el querido profesor Blas Servín también todo lo que ha aportado para San Cosme y principalmente para esta zona Así mismo cabe destacar que su trabajo marcó un antes y un después también en la astronomía paraguaya entonces el profesor Blas Servín tanto su cielo de los guaraníes la cual mostramos en la sala multimedia que es la cosmovisión de nuestros guaraníes trata de englobar su creencia con sus mitologías entonces él tuvo una particularidad que sería ese carisma suyo el cual permitió dar a conocer esa historia a nuestros guaraníes que es muy nuestro en relación a su trabajo también tenemos aquí en la parte de afuera un instrumento llamado Nomon ¿De qué se trata esto Jorge? Este instrumento a base simplemente de un pequeño caño también tres paneles puestos en el suelo un Nomon fue utilizado para tratar de medir el tiempo y en este caso en San Cosmo y San Damián el reloj solar que se encuentra en la misión el péndulo que tiene es un Nomon su nombre técnico sería Nomon y aquí en el patio del centro de interpretaciones muestra los cambios de estaciones del año con la sombra que vemos acá por ejemplo estamos ahora en el solsticio de diciembre dice sería junio ya ah bueno estamos ahora en esta es la primera marca solsticio de diciembre después el equinopsio sería en que más o menos marzo 21 y también ya en junio sería aquí desde el último panel donde la luz del sol la vemos mucho más hacia el hemisferio norte entonces el día es súper corto con la noche más larga en Sudamérica bueno esta es una obra del querido profesor Blas Servin y una vez bueno salimos de lo que es el centro venimos aquí y ahora ¿a dónde vamos? ahora vamos a conocer también un instrumento más que es el tobogán galáctico también hecho por el profesor Blas Servin entonces vamos a conocerlo mientras vamos acercándonos de qué se trata el tobogán galáctico decía es para los niños en especial es un juego donde ellos pueden interpretar la vía láctea en su forma en espiral bueno estamos viendo aquí esto que justamente mencionabas también obra del profesor Blas Servin ¿de qué se trata esto Jorge? bueno esto representa los colores el azul sería de las estrellas súper gigantes azules el rojo sería el helio y también las cuerdas que se puede observar en él serían las estrellas en el centro se encuentra un agujero negro creo que sería el agujero masivo sagitario A en el cual se encuentra en el centro mismo de nuestra vía láctea localizado a unos 26 mil años luz de distancia y bueno los chicos pueden interpretarlo como un tobogán en el cual pueden descender bajar por el agujero negro jugar y al mismo tiempo aprender sobre astronomía ¿verdad? eso es lo importante aprender jugando exactamente así mismo muy bien el recorrido siguiente ¿para dónde vamos Jorge? sería el sistema solar sería el que podemos ver un poco interpretando el sol y los planetas exactamente así es podemos acercarnos hasta allí ¿y el reloj solar en qué parte está? porque sabemos que es el objeto quizás más referenciado dentro de lo que hace al tiempo hasta hoy es un ícono que marca la comunidad de San Cosme está en la misión jesuítica en el patio bueno este es el observador sería el planetario sería el sistema solar entonces podemos conocer por ejemplo si vamos citando acá voy a pasar de este lado aquí tenemos a los planetas ¿verdad? muy cerca del sol lo tenemos a Mercurio está Venus también por aquí nuestra tierra entre ellos también está Marte el cual podremos observar por ejemplo esta noche desde San Cosme Venus también sería visible esta noche ya en este fin de mes observaríamos a Júpiter el mayor planeta del sistema solar con los telescopios y obviamente también el que generalmente marcó la infancia de muchos chicos ¿verdad? de nosotros mismos Saturno se puede ver con el telescopio y los planetas más alejados solamente se pueden citar acá ¿verdad? que serían Urano y Neptuno ellos son los planetas más reconocidos pero también existe uno más que sería Plutón ¿verdad? Plutón desde el año 2020 comenzó nuevamente a ser reconocido como planeta lamentablemente inauguramos el sistema solar sin él pero falta nuevamente agregarlo ¿verdad? para conocerlo así ¿verdad? como planeta que se escuche el zapuca y te quiero ver bailando que se escuche el zapuca y la vida celebrando venimos del Paraguay cantando y bailando venimos del Paraguay tierra del encanto San Cosme y San Damián de hecho es un pueblo jesuítico que ha ganado un premio internacional y tiene un prestigio turístico muy importante que nosotros queremos realmente valoramos y queremos mantener siempre bueno esto que ustedes ven es lo que nosotros denominamos Montesur es un emprendimiento turístico que comenzó en un espacio que era una antigua cantera de piedras y que restauramos en un proceso resiliente de cambio de recuperación de la naturaleza y de restauración de la biodiversidad este bosque que ustedes ven es un bosque que está enriquecido con 200 orquídeas y bromelias más todo lo que representa la biodiversidad que es lo que nosotros utilizamos en el contexto turístico para que sea un lugar acogedor de armonía de paz en donde uno pueda encontrar un espacio de descanso y de relajación ¿verdad? y en ese contexto también incluimos todo lo que es la cultura del agua vamos a decirle ¿verdad? que si bien nosotros estamos rodeados de agua muchas veces subestimamos este bien natural que deberíamos aprovechar de mejor manera entonces la idea de hacer un acuario justamente surgió de la necesidad que tenemos primero de valorar el agua y segundo y más importante todavía de valorar la fauna írtica de nuestros ríos tanto Paraná como Paraguay entonces en este acuario ustedes pueden venir a apreciar las especies del río Paraná especies nativos en su mayoría tenemos unas 23 especies que son realmente un atractivo muy importante pero también así es un espacio de concienciación sobre la necesidad que tenemos de cuidar nuestra fauna írtica preservarla así mismo Paraguay tierra del encanto venimos el Paraguay cantando y bailando venimos el Paraguay efectivamente son especies del río Paraná particularmente acá vemos al sábalo de este lado tenemos a la piraña de vientre amarillo aquí tenemos un doradillo que le llaman el tire del río y son especies muy emblemáticas en nuestro río Paraná y estos son los cíclidos del río Paraná en su mayoría son en realidad peces ornamentales que viven en el río Paraná y Paraguay estos son los pacú pacú una especie muy importante desde el punto de vista írtico muy conocida es muy conocido muy emblemático de nuestros ríos y son especies de mucho valor económico también aquí tenemos un armado está escondidito ahí el armado sí, sí, sí así es impresionante lo que es sí, sí bueno y en este lugar tenemos una colección también de sábalos este que está pasando aquí es un salmón que también es un pez emblemático en el río Paraná sobre todo y otras especies como el pacú sábalos y algunas otras que están metidas ahí en ese ambiente que nosotros le preparamos y esta es esta es una especie muy interesante también porque es una especie que si bien no es del río Paraná esta es la tilapia milótica pero qué hermosa una particularidad da besos da besos a ver, a ver cómo da besos ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está qué lindo mira, da besos a ver, quiero que me dé un besito acá a ver, vamos un besito acá acá, acá acá ahí está ahí está ya está qué lindo y esta es una especie que está muy difundida en nuestro país porque es base también de toda una actividad económica importante sobre todo en Itapúa y en algunas comunidades ya y en la nuestra también que hay una asociación de productores piscícolas que están haciendo la cría de estas especies qué hermoso este es un pez del río Paraná también le dicen pez plato parecía un plato tiene el color plato es verdad es verdad que sí bueno y entonces ustedes ven cómo esto distintas variedades sí, sí hay unas 23 especies que tenemos aquí bueno y estas son otras acá hay bagres hay armadillos ahí está lo que se llama el pez sapo que está ahí metido entre las plantas en fin son especies muy importantes en nuestros ríos que debemos de cuidar y debemos de mantener pero aparte de eso algunos de los peces que estamos observando aquí son especies que se utilizan para la comercialización sí, por supuesto el dorado que están viendo acá la boga el pacú mismo que ahora está muy difundido en la crianza del pacú en gorde de pacú todo lo que hace referencia a estas especies que ya están domesticadas tienen un valor sumamente importante para nuestra economía regional un poco de objetos antiguos relacionados algunos a los jesuitas y otros no efectivamente este es un espacio donde nosotros hacemos un espacio de promoción de los valores culturales también tenemos una colección de actos indígenas también una exposición de esculturas de Andrés Villalba que es un escultor autodidacta de nuestra comunidad que tiene sus obras repartidas ya por el mundo ya es un artista nuestro que ya es famoso internacionalmente él justamente tiene este espacio también para exponer sus obras de arte aquí tenemos una imagen de San Miguel Arcángel hecha por él que tiene la particularidad de estar hecha en una sola pieza ¿Ese también es de Villalba? sí este es de Andrés Villalba sí así es y todo esto hecho en madera de cedro una sola pieza excepción de las alas que están insertas ¿verdad? bueno y cosas muy relevantes desde el punto de vista artístico y cultural que nosotros valoramos y exponemos de tal manera que la gente también pueda apreciar estas bellezas ¿verdad? el arte indígena tenemos una comunidad Pindó una comunidad que es una comunidad muy muy importante son antiguos pobladores de las islas de Yacineta pero que sí mantienen su cultura y su tradición y eso es muy importante y dentro de este predio espectacular llegamos hasta una vivienda hecha a base de botellas fíjense ustedes muy creativa y es una casa de dos pisos ingeniero esto me llama la atención porque es increíble bueno y bueno esto es un poco de creatividad nada más aquí se aprovecharon 3.900 botellas para hacer esta cabaña que está hecha de madera botellas y materiales que generalmente si no se sabe usar molestan y constituyen un problema y todo se aprovecha todo se aprovecha y debería de ser así entonces Montesur es un espacio donde nosotros justamente promovemos el buen uso de nuestros recursos pero así también el de aprovechar creativamente todo lo que sea posible en el caso esta cabaña hecha de 3.900 botellas que es realmente ¿cómo se llama? es Kunubimi Kunubimi vamos a recorrer vamos a recorrer permiso que lindo realmente muchas gracias esto da cuenta de que el potencial que tiene Itapúa y que tenemos los paraguayos es ilimitado es solamente ponerle perseverancia ponerle amor a lo que uno hace y que realmente esto tiene su resultado porque esto genera fuentes de trabajo el turismo es una actividad sumamente importante para todas nuestras comunidades he visto yo varios programas que ustedes hicieron y hay una valoración extraordinariamente útil porque es educativa entonces yo les felicito Montesuro un espacio abierto un espacio de paz y sobre todo de amor de amor a lo que uno hace exactamente eso está reflejado sin duda en todo y cada uno de los espacios que hemos visitado en general muchas gracias es así mismo y espero que este no sea la última vez que vengan que sigan promocionando los valores de nuestro país y que esto promueva a que cada día nosotros los paraguayos nos valoremos más y que pongamos todo el esfuerzo y el empeño para salir adelante y que nos va a gustar que capaz que el hospital que lo vea ya me hagas y hablamos de San Cosme y San Damián tenemos que hablar del festival de la pesca recuerdan y también obviamente esto incluye hablar con las que hoy se dedican al ruro de ir al río traer la pesca y desde luego identificaron un poco a este distrito señora Elba gracias por recibirnos y por la ponad la penerimba ¿qué es lo que nos ha hecho? Sí y la verdad que acá el ruro es más importante para San Cosme lo que dan de comer así para el pueblo son la pesca porque no hay otro ruro acá para ir a trabajar es decir no solamente pesca ¿cuántas personas cuántas familias son los que aproximadamente se dedican al rubro pesquero? y más la amistad del pueblo de San Cosme se dedica en este pero lo que tiene pecadería hay poco porque cuesta también mantener una pecadería porque se paga porque se paga muchas cosas también y hay que la luz y por ejemplo demasiado caro está y eso no es fácil para mantener una pecadería con los pecadores sí hay muchísimos pecadores que se dedican en ese y porque no hay luego ruro que van a decir yo voy a dejar este y voy a ir a hacer otra cosa pero se mantiene bien para los pecadores ya le dan de comer para los niños que le mantienen a la escuela ya da para el sustento diario sí exactamente señora usted que conoce un poco la vida del pescador ¿cuál es el día a día de ellos? y cómo viene cerrando un poco una jornada de pesca algunos nos dicen vienen están hasta dos tres días en el agua ¿cierto? la verdad que es lástima decirle esos dos tres días a veces una semana y traen no hay ahora por ejemplo no hay mucho pecado poco pecado hay en una semana porque por ejemplo la nasta está demasiado caro está el gasto que llevan ellos tiene que salvarse para venir del otro lado para venir ellos ya tienen un monto para si les sobra o no les sobra y o sea una semana a veces viene una semana a veces viene entre días a veces una noche también depende de la suerte de ellos ya bueno ¿qué variedades tienen generalmente en las pescarias? vemos el dorado y además del dorado ¿qué otra variedad están ofreciendo? y la verdad que es todo pero lo que más hay es bata bata lo que hay más en este lugar es bata eso de cuatro de cinco de seis de siete kilos grandotes es más rico que la boga es la bata de acá del lago riquísima y también hay surubí hay también dorado y también esos bogones pacú de quince 16 kilos también sale acá y después está el festival señora que es un poco lo que cada año identifica ya también al distrito sí el festival de pecado hace mucho 22 años por ahí que ya salió de ese y en ese sigue cuando quiere comer de pecado de todo el mundo y yo pues soy la también primero que esté en edad ahí y meta punta vena sí ¿cuál es la especialidad? cuando hablamos de la señora Maidana ¿cuál es la especialidad que ella sí o sí prepara con pescado en la casa? ¿en casa? ¿ella ella prepara sí o sí con pescado? y chupín milanesa croqueta empanada también yo hago chipazo de pescado sí croqueta y casi como la carne también nosotros usamos el pescado de todo un poco para el caldito ¿cuál es el recomendado? y el caldito de bagre mandí que se dice mandí y también el puchero de surubín igual que aquel trompo al azar igual que aquel trompo al azar igual que aquel trompo